Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de lo ocurrido en Cabildo. Hace más de dos semanas está la concejala de Integración Ciudadana. ¿Podemos seguir diciendo Integración Ciudadana o después de las PASO cambiarán el cartelito y serán todos unidos un país? Insauti, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Nosotros seguiremos siendo Integración Ciudadana en un país. Bien. Somos Integración Ciudadana porque somos un partido vecinalista que ya cumplimos 10 años este año, así que con orgullo lo podemos decir. Insauti, ¿qué pasó en Cabildo? Es otra de las... viene un poco en relación al tema que recién tocaron porque no tenemos todavía una respuesta oficial. Lo que sabemos es que una tala, la tala es visible, de hecho hemos ido al lugar, hemos constatado, hemos sacado fotos y hemos constatado también que el vecino que vive enfrente de esa tala, de más o menos 100 metros de lineales de Eucalipus Añosos, que hoy por hoy no tiene más de 2 metros de altura por la tala. ¿En qué sector está la localidad? En la calle Zapiola al 100, costeando la línea de Ferrocarril. Ese vecino tiene guardada toda la leña, consultamos con él y muy sinceramente nos dijo que era la leña que él había cortado por pedido del mismo delegado y que le había dado el permiso de cobrarse vendiendo esa leña. Eso es un poco del propio vecino que gentilmente nos lo contó, no hubo en parte de él una evasiva ni nada por el estilo. Lo que sí se contradice es el propio delegado cuando al principio dice que fue una decisión de Ferrocarril y que él simplemente colaboró con alguna maquinaria para reducir la leña. Luego el mismo Ferrocarril sale a desdecirlo, no tiene nada que ver. No es espacio del Ferrocarril. Es un espacio público totalmente, es una línea de arbolado público. Y lo que nosotros necesitamos conocer y por eso hicimos un pedido de informe es si en verdad se hizo todo el protocolo a seguir que es pedir a parques municipales a través de áreas públicas el pedido del análisis fitosanitario de esos árboles y de ser necesario si la autoridad de aplicación, que es parques, tomaría la decisión de talarlos. Para talarlos incluso tiene que hacerlo gente con conocimiento, especializada. La gente que está haciendo el trabajo en el Parque de Mayo. Llama un poco la atención que después de tantos inconvenientes en la gestión Bevilacqua con este tema, que parecía que la gestión Gai, bueno, por lo menos en el Parque de Mayo se había tenido cierto cuidado, con la tala indiscriminada también en las veredas, cierto cuidado. Llama la atención que por decisión del delegado manden a un particular... Es un retroceso. Imaginemos, porque la poda esta se hace en altura. ...que se beneficia después de un bien público venderlo para algo personal. Es un retroceso, e incluso el tema de la venta de la leña también retrotrae a tiempos pasados que no dejan un muy buen recuerdo. Era lo mismo que hacía Caramelli. Totalmente. A ver, por lo menos lo que se denunció. Exactamente. Lo que nosotros estamos cuestionando acá es, primero, los dichos y desdichos del propio delegado, donde no pareciera que hubiera una coherencia en su relato, y por el otro lado también la ausencia de respuestas por parte de la autoridad directa, porque el delegado depende de infraestructura y áreas públicas es el área específica donde ellos tendrían que haber recurrido. A esta altura de los días ya tendrían que haber emitido una opinión o una postura respecto a esta situación. Todavía no la hemos encontrado y, bueno, nosotros desde la Comisión de Arbolado verdaderamente estamos preocupados porque, así como vemos que en Parque de Mayo las cosas se están haciendo bien, vemos que en el resto de la ciudad, no solo Cabildo, vemos tal indiscriminada de vecinos que por su propia cuenta y porque aducen que no tienen respuestas de parte del municipio, toman por su cuenta la poda, entendiendo como tal una poda, cuando en realidad a veces las convierten en tala, o vemos, como el caso que recién nos comentaban del Parque Noroeste, donde está más alejado del centro, entonces no se ven, pero también hay ciertos avances sobre espacios públicos donde no hay una política muy clara qué se quiere hacer con el espacio público. Bahía Blanca tiene, como cierta decía, el espacio público, vemos que lo estamos perdiendo, a veces en pos de la improvisación, a veces en pos de desnovismo, pero no tenemos muy claro hacia dónde vamos. Y eso me parece que es muy importante para una ciudad donde, por su clima, por su característica, necesitamos cada vez más verde, fomentarla, incentivarla y evidentemente no hay en esta gestión por lo menos un ánimo de este tipo. Insauti, si bien este es el anteúltimo programa de Saber Ver, en el último estaría bueno tal vez contactar a Manrique para que pueda dar una explicación sobre este tema, ha sido bastante difícil. ¿A ustedes les ha atendido Manrique sobre esta consulta? Porque la actuación del delegado depende de esa área. Exactamente. Nosotros he intentado comunicarme con la señora Elena Díaz Martínez telefónicamente para que ella me responda al respecto, que es el área de donde depende Parques. No he tenido suerte, pero estoy esperando la respuesta formal porque hicimos un pedido formal a través de una miniatura de comunicación hace 10 días atrás. Entendemos que si eso no ocurre y pasados los días no tenemos respuesta, bueno, vamos a tener que hacer un pedido formal también, pero ya que acudan las autoridades de infraestructura porque el tema de áreas públicas realmente es importante que no se deteriore más. Si no, pruebe con Veneces, que es el que más sale, ¿no? Sí, está saliendo más Veneces. Es el que más sale, pero el que no me tendría que dar respuesta a mí. Nosotros tendríamos que dar respuesta a la directora de áreas públicas.